hola chicas chicos hoy vamos a hacer estos anillos mira que llevo yo puesto en granate lila perlas esta vamos a hacer estos entonces el rollo de este cuesta un euro lo compro en los chinos entonces vamos a cortar unos 30 centímetros de alambre no sé cómo se llama este alambre pero vamos que es súper fácil de moldear entonces vamos a hacer por ejemplo esta la azul lo metemos necesitamos algo más o menos la mitad veis a la mitad más o menos entonces yo mi medida es esta jeringuilla pues cada uno otros que tengan la medida más pequeña pues simplemente con un rotulador de esto pues se hace la medida entonces lo tenemos así no siempre centra y con los dos y damos una vuelta cuando llegamos aquí pasamos uno por delante y otro por detrás y ya lo podemos sacar tenemos la medida perfecta veis ahora solamente es pues hacer círculos vamos haciendo círculos aquí por aquí ya lo tenemos terminado veis entonces que hacemos con las puntas simplemente retorcemos un poco y la metemos para dentro así para que no se nos enganche en la ropa ok y con esta pues hacemos lo mismo se ha quedado por ahí dentro la sacamos o como se ha quedado dentro lo único que vamos a hacer es meterlo un poquito vamos a ver veis como se queda que lo queréis más abierto pues simplemente vamos levantando las capas veis que lo queremos más junto pues la juntamos y se queda así no sé si lo veréis bien pues venga ya tenemos otro hecho ahora vamos a hacer el transparente ahora vamos a hacer el transparente y